Al oriente de Monterrey, en los terrenos del Parque Fundidora, se encuentra una estructura que forma parte de la arqueología industrial de México y Latinoamérica, el Museo del Acero Horno 3. El Museo del Acero Horno 3, nosotros decimos que es más que un museo, es un centro de ciencia y tecnología, aparte es un espacio patrimonial por la ubicación donde estamos, la estructura del alto horno número 3 fue nombrada Monumento Artístico de la Nación. Hay muchos centros de ciencia en todo México, hay museos lógicamente también. Este es un museo distinto, un museo que habla precisamente de la historia de la industria en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y principalmente con respecto a la industria del acero, ya que la fundidora Monterrey fue la primera industria siderúrgica integrada en toda América Latina y representó el parteaguas de la industrialización en México realmente. Nosotros recibimos alrededor de 1.300, 1.400 niños diarios aquí de las escuelas públicas que nos visitan aquí al horno, que visitan en un recorrido de dos horas. Tenemos ya casi nueve años, estamos por celebrar nuestro nuevo aniversario y gran porcentaje de nuestros visitantes son escolares, que es una de las partes esenciales de nuestra misión, que los niños y los jóvenes de Monterrey y de la región vivan la ciencia y la tecnología de una manera única y como entendiendo como algo parte de su vida. El museo del acero Horno III consta de un laboratorio de ciencias, dos galerías, de historia y del acero, aunado a un espectáculo interactivo que muestra el proceso de fundición del fierro y el acero en la antigua fundidora. El paseo concluye con un recorrido en la cima de la mole industrial, el cual permite una panorámica desde las alturas de Monterrey y sus alrededores, en sus cuatro puntos cardinales. Si se desea en su restaurante el lingote, también se puede degustar de una deliciosa comida regional o algún platillo internacional. Con información e imágenes de Plácido Meléndez Rodríguez, corresponsal en Monterrey, Notimex.